Chael Helis, para que vayas a donde quieras, presenta La noticia del momento Buenas tardes, en la red de UNITEL estamos listos para entregarles toda la información de esta mitad de jornada Para mejorar la exportación por el puerto de Hilo, Perú y Bolivia se reunieron empresarios privados, presentan propuestas No aceptaron su excusa para salir del caso Mochilas, ratifican a la jueza Aracés Pérez Largas filas en comunas, en las oficinas de mi plano, mañana se vence el plazo, las personas pernoctan en el lugar Carlos Santezana, siendo como nuevo gerente de CEMAPA, trabajadores expresaron su conformidad Los próximos días darán a conocer el estado de la institución Controlan permisos de viajes de menores, la defensoría llegó a la parada interdepartamental con el fin de evitar trata y tráfico La niña se tragó una pila de reloj, está en terapia intensiva, su estado de salud es delicado Nuevamente en estado de emergencia, trabajadores en salud anuncian un paro para la próxima semana Dos personas son acusadas de robar mercadería de un camión, habrían cortado la carpa del motorizado en movimiento Fueron imputados acusados de trata de personas a raíz de que una menor que fue violada por sus empleadores Informa las medidas de seguridad, el nuevo billete de 20 bolivianos pertenece a la nueva familia de billetes Ella está en circulación A las 12 con 44 llega Tele País Meridiano, quédese con nosotros Shell Helix, para que vayas a donde quieras Presentó ¡Gracias! ¡Gracias!